si necesita ayuda en el incremento de la renta que está viviendo actualmente en el condado de Miami-Dade. Nada más esto va para residentes del condado de Miami-Dade que califiquen para este programa. Pero antes de eso vamos a prepararnos para una época que no está muy lejos, Giovanni, es la época de Huracanis, esta época donde empieza oficialmente el primero de junio y aquí nosotros en nuestra revista tenemos un colaborador que se llama Santos, Polical Joster, ellos hacen todo lo que tenga que ver no solamente cuando viene una tormenta o post-tormenta, sino cuando usted tiene un daño en su propiedad, ellos le ayudan con todo el proceso de reclamación. Hay muchos tipos de daño que de pronto usted cree que solamente cuando hay un huracán que se le cae el techo o se le cae una parte de la casa o se le daña algo, se le inunda, es que puede ser una reclamación. No, también cuando usted tiene moho, cuando hay un incendio, cuando hay tuberías que están comprometidas, cuando hay liqueo, cuando también hay un fuego o un humo o también un water damage que se conoce como daño de agua. Quienes le pueden ayudar, usted tiene que llamar a Santos Polical Joster al 305-696-7818 o también visitarlos en su sitio web www.santospa.com 305-696-7818. No solamente cuando viene ese huracán, le estamos haciendo la salvedad, Giovanni, de que viene una época importante. Nos hemos salvado desde el 2017, afortunadamente, de no tener algo que lamentar en nuestra área, en lo que es el sur de la Florida, especialmente aquí en Miami. Nos hemos salvado, pero no quiere decir que usted no tenga esos maños en su propiedad y que esté evitando hacer una reclamación porque carece del conocimiento de cómo hacer la misma. Y mira, qué bueno que traigas esta evaluación porque en nuestra hermana emisora, la 1210 Oasis, tuvimos la oportunidad de tener Amanda Demanda y también en la 1550 tuvimos la oportunidad de tener Amanda Demanda. Y ella dijo una cosa que se me ha quedado grabada, Wendy, es que antes de que empiece, antes que tú tengas un accidente o algo, tienes que tener el número guardado. Y nosotros deberíamos, porque ya empieza la época donde deberíamos de tener guardado el número de teléfono de Santos Publix Ajuster, que es el 305-696-7818. ¿Por qué lo tenemos que tener guardado, Wendy? Porque cuando viene el problema del huracán, nos podemos encontrar que buscamos a personas. Todo el mundo se anuncia. Todos. En ese momento todo el mundo se anuncia. Entonces, escogemos el peor. En este caso, debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque debemos de tomar a la persona más indicada. Y nosotros llevamos. Y acreditada. Y acreditada. Lo importante es que Santos Publix Ajuster está acreditado y que te va a hacer un excelente trabajo. No negocíes con el seguro tú de persona, porque la persona, mira, ellos están 24-7 velando por la compañía de seguro. ¿Qué es lo que sucede? Que tú vas a poder, vas a tener un problema, porque a lo mejor tienes una inundación o la tubería, se cayó un árbol arriba de una tubería y se la rompió. Entonces, vas a tener un problema mayor. Y entonces, lo correcto es que tú tengas a la persona indicada grabada en tu teléfono para que cuando suceda el problema no andes buscando, sino que llames directamente a Santos Publix Ajuster con el número de teléfono 305-696-7818. Llamarlo directamente para que ellos se encarguen de velar por tus beneficios que vas a tener. Porque imagínate, si a ti se te llevan las puertas, se te dañan los muebles, tienes un problema internamente en la casa y no te das cuenta, ellos van a llegar con aparatos de experto para que te puedan resolver y pedir la compensación para que tú puedas reemplazar lo que tú necesites de la manera correcta. El número de teléfono es el 305-696-7818. Así es, Giovanni. Hay una... Estoy verificando simplemente...